Hola, ¿no? Experto en mercado de capitales, director de CONAPRI y de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido al programa. Tienes varias cosas que te están nombrando por ahí, artículos sobre el emprendimiento de los jóvenes, también sobre, bueno, esta nueva dirección que tomó la Bolsa de Valores de Caracas, y tengo varios amigos que están ahí, y creo que lo están haciendo muy bien. Un vehículo de financiamiento que no existe ahorita en Venezuela, el mercado de capitales ha abierto una posibilidad de empresarios, comerciantes, en papeles comerciales, y creo que han sido muy activos, y los felicito por eso. Bueno, bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Oye, bueno, gracias, Pedro. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Somos muy buenos amigos de toda la vida. Y bueno, me encanta. Me parece que tu programa es uno de esos programas que suma. Eso es lo que necesitamos un poquito ahorita. Muchas gracias. Y siempre lo hemos hecho. Eso ha sido una labora en común, porque mientras todo el mundo ha estado muchas veces negativo, tú has sido siempre un optimista. Igual que muchos empresarios que han estado contigo, y no ha sido fácil, pero también hay que ver la botella medio llena y no medio vacía. Hay gente que dice, no, ya le dame vacía porque soy realista. No, tú eres un pesimista encubierto. Pero cuéntame un poco sobre esta labor que estás haciendo con el emprendimiento y los jóvenes, por favor. Bueno, realmente, ya muchos años, inclusive, a partir del 2014, que para mí fue el momento más difícil para la juventud y para todo lo que era el interés, el deseo, las ganas. Yo creo que el 2014 marcó un tiempo muy difícil para los jóvenes. Yo desde aquel momento siempre he estado muy entusiasmado en motivarlo, porque siento que los cambios van a venir de abajo hacia arriba. Siempre ha sido mi visión. Bueno, he estado siempre tratando, pues, por lo menos mensajes optimistas y de donde me han invitado he propuesto ideas o he ayudado. La verdad que siempre me ha conectado mucho esa generación joven y, por cierto, que me da mucha envidia ese optimismo ingenuo que trae la gente joven, ¿no? Porque los adultos empiezan con el escepticismo y todas esas cosas que al final son una negatividad y, en cambio, la gente joven, tiene, no sé, 18 años, 20 años, 30 años, están en otra nota, quieren oír otra cosa, quieren hacer otra cosa. Ellos no ven el mundo hacia atrás. Ellos ven el mundo hacia como está en el presente y el artículo que recientemente escribí, un artículo que se llama ¿Por qué apostar a los jóvenes venezolanos? Y me dio inspiración un trabajo que hizo una científica británica que se llama Hannah Critchlow, que además de que ella dice que es increíble que el ser humano hereda inclusive hasta la nobleza. Es increíble lo que está en nuestros ADN. La disertación principal era con el tema de lo que es el libro albedrío, pero ella trata de diferenciar un poco que los adultos, por decirlo a gente mayor, por no decirlo viejo, empiezan a ver el mundo desde su interior, es decir, dentro de su cabeza, porque tienen años y décadas de experiencia y se crean esas capas de experiencia y son mucho más analistas, ven el mundo bajo la percepción de su experiencia de los años. Y eso lo hace tender a ser más, siempre está haciendo asunciones de cómo son las circunstancias. En cambio, la gente joven, como no tiene esos layers o esas capas de experiencia, y entonces analiza el mundo más bien desde la perspectiva del presente, de lo que ve, lo que tiene al lado, de lo que habla, son mucho más entusiastas y hay una diferencia importante. Entonces yo creo que la unión, que era un poco la idea del artículo que escribí sobre por qué apostar a los años, era básicamente que yo creo que la unión entre esa experiencia, eso es lo que llaman la inteligencia cristalizada, y toda esta innovación y todo este entusiasmo de la gente joven es la alianza perfecta para emprender, para desarrollar ideas, para hacer negocio, para todo tipo de cosas, ¿no? Claro, bueno, tú tienes la suerte que tus hijos están en Venezuela, no todos tenemos esa suerte y muchos tenemos jóvenes que están afuera buscando oportunidades. ¿Cómo podemos compaginar a nuestros jóvenes venezolanos con los que están afuera? ¿Crees que puedan volver muchos? Están volviendo, no se toma la foto en el aeropuerto con los 10, pero muchos han vuelto y están tratando de hacer vida en el país. Bueno, yo, primero que yo a veces pienso que debemos analizar que nosotros, Pedro, estamos en un cambio generacional. Y yo creo que más o menos debe haber arrancado en el 2015, 2018 en adelante. Tú tienes una nueva generación, han pasado tantos años que ya ahorita nosotros somos una generación que está dándole paso a una que viene más joven. Con todos los cambios que trae el país, como ha cambiado, que definitivamente ha cambiado, más todo lo que ha cambiado en el mundo. Entonces yo veo más bien que el que está afuera, esa persona joven, tus hijos con mis hijos pueden tener una sinergia porque ese mundo interconectado, globalizado, hay una sinergia increíble entre lo que tú puedes estar haciendo en Hong Kong, en Nueva York y un negocio que estás haciendo aquí, hay una interacción. Yo más bien creo que de lo malo va a venir algo bueno, que es justamente esa sinergia entre los jóvenes que tienen ideas y tú ves todas las cosas que están pasando aquí en Venezuela con todas las dificultades que tiene y tú tienes cosas que son de verdaderamente con innovación de avanzada y eso que aquí el capital es muy escaso. Y yo siento que el, por cierto, que el venezolano que está afuera, el joven, los viejos añoran el pasado, los jóvenes probablemente más bien añoran regresar si solo si tienen oportunidades y yo creo que en la medida que el país le ofrezca la oportunidad de ejercer o de desarrollar ideas, van a regresar, pero no necesariamente tienen que regresar porque pueden regresar invirtiendo. En estos días, una muchacha joven que está entrenando con ella que vive en Illinois y ella me está diciendo yo quiero invertir en un negocio de fincas porque ella se está casando con un americano que tiene fincas allá. Yo quiero invertir aquí y ella dice yo no necesariamente quiero venir a vivir a Venezuela pues yo sí quiero invertir en Venezuela y yo creo que esa conexión está ahí. Qué bien. Bueno, también con todo este movimiento de los jóvenes, los venezolanos decimos este dicho, los que nos quedamos aquí, los venezolanos venimos del futuro porque todo lo que ha vivido el mundo ya lo habíamos pasado nosotros, problemas de inflación, problemas de todo lo que pasó después con el COVID y realmente, bueno, nosotros seguimos saliendo adelante y creo que el venezolano es muy echado para adelante, es muy, tiene mucha iniciativa donde llega un venezolano triunfa por lo general y eso lo tenemos muy sembrado aquí. ¿Cuál es tu experiencia con los emprendedores jóvenes venezolanos? Bueno, primero que yo creo que nosotros los de esta generación debemos estar llamados a entusiasmar y ayudar a esta gente joven porque no tiene ningún sentido estar diciéndole que en los años 90 era mejor o en los 80 o en los 70 dependiendo de la edad alguien dirá que era mejor en los 50. Y ahora mismo lo primero que nada tenemos que entender que ellos ven el mundo desde el presente y nadie, cuando tú tenías 25 años, 30 años y alguien te decía que las cosas estaban difíciles o que había muchos problemas tú lo que querías era salir para adelante. Yo creo que el primer deber ser de nosotros, nuestra generación es entusiasmar a esta gente y si la puedes ayudar mejor todavía. Pero es que yo encuentro que el venezolano tiene una calidad, no solamente una calidad humana de nobleza y de simpatía y de alegría que se consigue en pocos lugares pero además es que es extremadamente preparado los venezolanos fíjate que nosotros venimos de una generación que probablemente se pudiera considerar de los 70 o 80 y era una generación que era muy viajada era mucho más viajada que la latinoamericana y bueno nuestros hijos nosotros incentivamos a que viajaran y que conocieran y todo eso y hoy en día con toda esta interconectividad el que no ha podido viajar lo está conociendo de otra forma pero las capacidades de los venezolanos y en especial yo apostaría sinceramente y la idea del artículo que hice es porque yo siento que vale la pena apostar por esa gente joven porque este país se está transformando de alguna manera de abajo hacia arriba es verdad es orgánicamente es extremadamente lento no tiene el financiamiento que tienen otros países pero tú notas es el cambio muy bien me quedó un tema pero lo volvemos a hablar sobre el tema de la deuda que tú estás apostando a la deuda venezolana así que bueno eso te comprometes a que vienes otro día a hablar de ese tema ok un placer y hablamos de la bolsa un placer tenerte aquí gracias por ese apoyo que le das al joven venezolano este puedes darnos una red social o algo donde puedan con bueno te quería decir inclusive que recomendaba a la gente joven que siguiera algunos ejemplos que están pasando por ejemplo Rayre con Gerson Gómez muy bien La Guagua con María Fernanda Vera Amarillo Creative Lab con Valentina Silva y Verónica Ruiz del Viso Pago Directo con los hermanos Strasser Impact Hub con Claudia Valladares y Weiften Hub con Carlos Alberto Aguilo yo realmente creo que la gente joven que está buscando está buscando ejemplos debe ver esos ejemplos que están basando en el presente todas estas iniciativas arrancaron en el peor momento de la historia 2018 y periflación y es increíble el éxito por ejemplo que ha tenido Raider yo me quito el sombrero con lo que ellos han logrado se me acabó el tiempo son las 7 me despido rapidito gracias a todos nuestros anunciantes de Veracip Lili